Hola, ¿qué tal Nutricuriosos? Aquí Karen Calderón, tu dietista, nutricionista online y vamos a hablar de un tema muy interesante. Cuando yo te hablo de un desayuno, ¿qué es lo primero que te viene a la menta? Quizá una tostada, quizá unos huevos, pero si eres de las personas más tradicionales, probablemente te imagines un tazón de cereal con leche. Ese ha sido uno de los estandartes de los desayunos típicos y muchas personas les encanta tenerlo en casa, ya sea para ellos mismos o para los más pequeños. Hoy yo te vengo a hablar de cómo son las mejores maneras para escoger el cereal que más te conviene, cuáles son los criterios que tienes que seguir, cuáles son otras alternativas incluso más saludables a los cereales que tienes en los supermercados y desde luego te voy a dar una recomendación personal al final del video. Así que si estás listo para este tópico, no esperemos más y vayamos con eso. No obstante, si hay algo que hay que mencionar, por favor recuerda que tu like, tu suscripción y tu comentario ayudan muchísimo a este canal y nos ayudan a crecer, a llegar a más personas, así que si todavía no lo has hecho, te agradecería que lo hicieras. Del mismo modo, revisa los otros videos como el del podcast Un Café con Nutri Karen y los otros videos donde hablo de otros ingredientes que te pueden ser interesantes. Y ahora sí, corre bien. Al momento de escoger un buen cereal hay unos tres criterios principales que creo que son los que tienes que tomar en mayor consideración. El número uno, revisa la cantidad de azúcar. Esta tiene que ser la menor posible por porción. ¿Y cuánto es una porción? Yo te diría que según las cajas, como se ve aquí en la Unión Europea y como te lo pintan en muchos sistemas de medición y de porciones en la internet, es un aproximado entre 30 y 45 gramos. Vamos a dejarlo en 30 gramos porque es lo que sale aquí en las cajas. Por porción, normalmente en el etiquetado no deberías tener más de 6 gramos de azúcar. Esto, cuando tú lo ves en 100 gramos, a lo mejor te cuesta calcularlo, pero sería un aproximado de 6 gramos por cada 30. Por eso es que hay que tener este ojo crítico cuando vamos a comprar. De hecho, en los ejemplos te voy a mostrar algunos que se pasan entre pueblos de esta medición. Y Karen, ¿por qué queremos que tenga esa cantidad específica en las mediciones de azúcar? Porque según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nosotros queremos mantener un nivel de azúcar que no sobrepase los 25 gramos al día. Esto en un adulto con una ingesta calórica normal. Entonces, imagínate en los niños, si esto lo hacemos solamente con el cereal, pero no estamos contando el resto del azúcar que ingieren en el día, que los niños suelen ingerir un poquito más por costumbre en la alimentación normal y tradicional, pues se pasa de esta recomendación. Y todos sabemos lo que incluye en el menú el hecho de tener un poco de más de azúcar en el cuerpo. Eso se traduce en problemas quizás con sobrepeso, posible tendencia a la obesidad, a diabetes tipo 2, a enfermedades cardiovasculares, etc. Eso es lo que queremos evitar. La segunda cosa que tienes que tener en consideración es el aporte de fibra. ¿Por qué la fibra es importante? Porque el hecho de que los cereales que se usan para la producción de esa caja de cereal específicamente, recordemos que tiene más ingredientes, pues se usa a base de cereales de verdad, lo que son por ejemplo copos de arroz, copos de avena, de varios estilos dependiendo del producto. Pero cuando usamos las versiones integrales de dichos cereales, tenemos un mayor aporte de fibra. La fibra se traduce en una mejor motilidad intestinal, menos aporte de azúcar, lo cual se complementa con lo que ya he dicho. Y tiene unos beneficios pues para nuestra salud del colesterol, la salud cardiovascular, mucho mejores que en la forma del azúcar simple o la forma del cereal simple. Y el tercer criterio al que tienes que tener en cuenta vendría siendo el aporte de los carbohidratos. Y tú dirás, ay ya empezó Karen con sus temas que no, no chico, cuando yo digo carbohidratos no me estoy refiriendo a la dieta keto específicamente. Queremos que tenga poco aporte de carbohidratos y que en su mayoría sean de cereales integrales, justamente porque los carbohidratos por dentro se transforman en azúcar. Se devuelven reservas de glucosa, aumentan los niveles de azúcar en sangre y eso es justamente lo que no nos conviene a nosotros. Entonces si por porción, por 30 gramos y por los 100 gramos tú ves que tienes alternativas más bajas en carbohidratos, esa probablemente sea una buena opción. Yo casi siempre les recomiendo como dato extra para que lo tengan en consideración, que se vean los listados de ingredientes. Cuando en el listado de ingredientes hay alguno de los ingredientes que se asocian al azúcar, porque recordemos que el azúcar tiene muchísimos nombres. Si tiene alguno de estos ingredientes en los tres primeros, mejor ni lo mires, no lo compres. En general yo les digo que si ven demasiadas cajitas de este estilo con muchos colores, colorinches que están diseñados para atrapar la atención de los niños, normalmente no son las mejores alternativas y se pueden ir más bien a las versiones que se tratan como que más bien de ser un poco más de dieta o bajos en grasa y tal. Aunque esos tampoco es que sean mucho mejores, por eso lean las etiquetas y vean esos parámetros que yo les acabo de mencionar. Porque que algo sea bajo en calorías o en grasa no lo hace automáticamente mejor. No obstante, sí son mejores que los de coloritos para los niños. Eso sí, ya por marketing. Vale, vamos a hablar un poco de unos ejemplos que yo he traído aquí para ustedes. Cuando salí a comprar el otro día, me vi algunos de los cereales que tenían y justamente empecé por la sección de los colorinches. Por ejemplo, en este ChocoRite que la cajita era morada preciosa, el segundo ingrediente era azúcar y chocolate. Y si vemos en los valores nutricionales, pues tenemos que tiene por porción de 30 gramos una cantidad de azúcares de 7.2. Es decir, se sale de nuestros parámetros. Ya tiene un mayor aporte del que desearíamos. Hay muchas opciones de este estilo. Si ven, tiene muchas de chocolate con monstruicos, con cositas de leche. Todo eso está diseñado para que sea atrayente. Del otro lado, pues hay unos que son un poco más clásicos o para llamar la atención más de la mujer que está buscando perder peso. Casi siempre. Ese es su público objetivo. En general, como están siempre al lado de los chocolates, de las galletas y tal, esos son ya señales de que tenemos que tener cuidado. El famoso cornflake tampoco se salva. Le dan las etiquetas de los productos siempre. Por ejemplo, este que habla de fibra como si fuera súper, súper saludable. Fíjense que tiene azúcar como tercer ingrediente. Y si nos vamos a los valores, pues ¿cuánto de azúcares tiene? 5.1. Quizás sea un poco mejor que las otras alternativas. No obstante, fíjense que también tiene azúcar. El muesli es una de las cosas que también me gusta advertirles. Normalmente en los ingredientes suele tener avena, cebada, trigo. Puede estar un poco mejor, pero también lleva azúcar. Ojo con eso. Tiene un mayor aporte de fibra, pero de los azúcares, si nos fijamos, por 45 gramos son 8.2. No es muy diferente a los otros que hemos visto, ¿verdad? El muesli de frutas se van a fijar que tampoco es muy diferente. Quizás sí en los ingredientes. Tiene menos aporte de azúcar. Tiene más copos de avena, más cosas de harina de trigo. Y de los azúcares tiene 6.5 por 45 gramos. Fíjense que esta opción más bien estaba mucho mejor. Esta opción de muesli. La granola baja en azúcar. Echen siempre de estas etiquetas, por favor, siempre. Porque veamos que tiene frutos secos, almendras. Tiene otros de los nombres del azúcar, pero al menos no están en los primeros ingredientes. Tiene buen aporte de fibra y tiene poco aporte de azúcares por 100 gramos. Realmente esta opción no estaba tan mal. No obstante, yo sospecho tanto de las etiquetas. Este que es del tipo clásico, veamos que es así como súper, súper sencillo. Y como tercer ingrediente tiene azúcar. Como los hidratos, azúcar es 4.5 por 30 gramos. Bueno, este entra en el criterio. Poco estaba tan mal. Con la avena. Vamos a ver qué pasa con la avena cuando nos la quieren poner como avena integral. ¿Cuáles son los aportes en este caso? Tenemos por 30 gramos. ¿Cuánto de hidratos? ¿Cuánto de azúcares? 1.4. Excelente. Este podrías comprarlo, por ejemplo. Y si nos vamos a este que en la parte más de abajo suelen estar las que casi no miramos. Pero vamos a ver si sus etiquetas son mejores o no. En el caso de 0 azúcares añadidos, vamos a ver qué es lo que tiene esto. A ver, a ver. Esta etiqueta. Cereales, edulcorante, maltitol. Hablaremos un poco del tema de los edulcorantes. Hidratos, azúcares 1.3. Vale, no está nada más. Aquí entre paréntesis. El tema con los edulcorantes, que ya tengo algunos vídeos al respecto, de los puedes ver. Son bastante educativos. Ahí hablo de por qué algunos edulcorantes como el maltitol son una mejor opción para no ingerir tanto azúcar. Pero tiene también otros efectos secundarios que también pueden subirte el azúcar en sangre y volverte insulino resistente. Así que, ojo pelado. Y si tú lees maltitol, no es el mejor de los edulcorantes. Pero para más detalles, mírate ese vídeo. Estos de los rellenos son leche. Vamos a ver qué tienen estos. Hidratos de carbono por 30 gramos. Sí, tiene bastante azúcar. Tengo un arroz. Este tampoco me gusta mucho como opción. Y este que tiene la foto del perrito, obviamente va a tener mucho azúcar. En efecto, uno de los primeros ingredientes. Hidratos grasas, fibra alimentaria, los cuales azúcares, fíjense. Por 30 gramos más 125 mililitros de leche, dice que de azúcar es 13.3. Es demasiado, es demasiado azúcar en una sola porción. Pues sí, si se fijan, estas son las conclusiones que les puedo sacar al respecto. Mejor tiremos de las opciones que están más del lado, alejados de los colorinches. Y lean siempre los ingredientes y la medición de azúcar y de hidratos y proteína por porción. Esto les dará muchos mejores detalles de lo que necesitan. Y a manera de conclusión, yo te voy a dar una recomendación personal. Si tú pudieras hacer tu granola en casa, si pudieras mezclar semillas, si puedes usar chía, semillas de calabaza, semillas de lino. Si puedes usar estas combinaciones, mezclarlas con mantequilla natural, con manteca, con leche, con otros ingredientes. Y si pudieras hacer tú mismo tus cereales, triturarlos y pudieses mezclarlos con tu leche o tu yogur, posiblemente podrías mezclarlo con opciones con valores más altos de proteína, como lo son de animales como la oveja, cabra, burra. Estos vendrían siendo complementos mucho mejores que los que consumimos normalmente con los cereales con colorinches y con leche de vaca. Entonces, estas son algunas de mis recomendaciones, incluso si quieres intentar colocar algún tipo de leche vegetal o bebida vegetal, lo puedes hacer. Solo revisa también que no tengan azúcar añadido, que esto también suele ser una trampa de marketing. Y eso vendría siendo lo que yo te puedo decir sobre cómo escoger un buen cereal y yo usaría, de verdad, cereales de verdad. Cereales en toda la definición de la palabra, como lo son estas semillas, el arroz, el salvado, los cereales de verdad. Obviamente, para desayunar quizás un plato de arroz sea demasiado oriental, no es lo más común, pero bueno, se puede probar, ¿por qué no? En fin, yo me voy más por las semillas. Y Nutricuriosos, eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Karen Calderón, soy tu dietista-nutricionista y espero que hayas encontrado este vídeo útil. Si te ha gustado, déjame un comentario, esto ayuda muchísimo para que yo sepa lo que tú opinas, lo que quieres ver a continuación. Déjale un me gusta, suscríbete y si puedes compartirlo con una persona que pueda beneficiarse de esta información, estás ayudando mucho al canal y a esa persona. Así que nos vemos a la próxima. Recuerda dejar mucho amor aquí y que la comida es la materia prima para la receta de tu felicidad. Nos vemos a la próxima. Chau.